Sergio, cuéntenos, buen día antes que nada, qué está pasando en este lugar, porque hay un operativo amplio de varias cosas. Sí, ahora, buenos días a todos. Me presento, soy el director de Policía Centro de Andrés Guzmán, el director de la Policía Civil, director de la Policía Civil, y bueno, estamos en un nuevo operativo con distintas fuerzas de seguridad, que también nos dispone nuestro ciudadano gobernador, nuestro señor ministro de Justicia y Seguridad, nuestro jefe de policía, nuestro jefe de policía, que trabajemos en equipo en conjunto, de los cuales hoy se encuentran trabajando en la Armería Nacional, Policía Federal de Argentina, fuerzas provinciales, la Secretaría de la Unidad Regional 5, a cargo del jefe de la Unidad Regional 5, de la Unidad Regional 5, de la agencia de seguridad avial, de la agencia nacional de seguridad avial, y bueno, estamos para controlar cualquier tipo de vehículo que pueda venir en infracción, o que haya cometido algún tipo de delito y bueno, para eso estamos en la zona. ¿Qué posiciones de los planes, de los drones, de los drones, de las nocturnas, de las nocturnas, de las nocturnas, de las nocturnas, de las nocturnas? Así es, se implementó el tema de los drones, se aplica toda la tecnología que tenemos dentro de la fuerza para lo que les decía antes, para tratar de constatar cualquier tipo de delitos o contravenciones que se puedan llegar a cometer en las rutas nuestras que son muy importantes, tanto en este caso la Ruta Nacional 19 como la 34. En el caso de la Agencia de Seguridad Vial, ¿qué es lo que está aportando? Bueno, tenemos todos los recursos, la Policía de Seguridad Vial trabajamos encomunadamente, es un ejercicio de trabajo en conjunto, todos los días, todos los operativos que se desarrollan en la ruta de la provincia de Santa Fe tienen que ver con la planificación y el ordenamiento, junto con la policía y también aportamos todo lo que es materia en los números, por qué hacemos operativos de determinadas características, obviamente que esta vez y en esta gestión tenemos la premisa del señor Gobernador, el Ministerio de Seguridad Pablo Gococcioni, en que trabajemos fuertemente la seguridad pública, lo que pasa también sobre la ruta de Santa Fe, entonces bueno, eso es todo lo que aportamos en equipo, es un gran trabajo en equipo con la Policía de Seguridad y con toda la policía de la provincia de Santa Fe. Carlos, en cuanto a los recursos que está poniendo la Regional Quinta, aquí qué personal está trabajando. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, nosotros estamos trabajando con personal de la Agrupación de Orden Público, como hacía Agrupación Cuerpo, con móviles y aproximadamente 25 efectivos de la Unidad Regional 5, agradeciendo exclusivamente de que hoy estamos trabajando en nuestra casa, en el Departamento Castellano y también haciendo la salvedad y la importancia que reviste, que sea un comando unificado, o sea, que estén trabajando tanto fuerzas provinciales como así también fuerzas federales. ¿Se están revisando cargas, pasajeros también de vehículos? Se hace una revisación en general, tanto de documentación como de carga, como de personas, apertura de baúl, de puertas, de todo, se revisa todo. Bueno, ¿es aleatorio o es para todos, digamos? Es aleatorio en algún sentido y de acuerdo a la disponibilidad, bueno, eso lo van a explicar mejor la gente de la Seguridad Real, de acuerdo a la cantidad de flujo de vehículos, se ve. Hay una época, se arranca la época del grano también, donde por ahí es más importante estos controles, porque empiezan la época de vacaciones de la gente, están los desplazamientos de fin de año, me parece que por ahí también hay una mirada especial, ¿no? Todos los años, de todos los días, son importantes los controles. Cuando terminamos el operativo de verano, que es lo que comienza ahora, tenemos ya tu acecha gruesa, que transitamos la ruta, sobre todo en esta zona, muchísimos camiones, por lo tanto, las jornadas son todas intensas, con un gran compromiso de la Policía de Seguridad Real. Recién preguntaba si era para todos o la teoría, las dos cosas, es para todos y es la teoría. Obviamente no podemos controlar el 100% de la circulación en estas vías ni en otras, pero sí es aleatorio en la medida que se pueda realizar el operativo y el chequeo del vehículo. ¿Y hasta ahora han detectado alguna situación irregular? El operativo comenzó ahora, no tengo novedades todavía, están los supervisores del operativo ya desplegados a los lugares y nos van a estar avisando. Perfecto. Bueno.